Vale, pues buenas tardes a todos, soy Traxion Vamos a continuar con el siguiente capítulo De... El Yes of Grace A ver qué tal se nos da Ahí vuelve el rey No sé si casarlos, sinceramente Porque ya me puede esperar cualquier cosa A ver, ella no quiere, ¿no? Y probablemente Casarle con alguien que no quiere Pues esté feo De cara al final Pero también nos puede salvar un poco el culo, ¿no? Porque realmente No nos deja invitar a más Reyes, ¿no? En fin, vamos a ver qué le pasa al general Bueno, le he dicho a los A los aldeanos de la villa Que vengan a las armas Y vendrán algunos Pues bien Oye, mi cazadora, está aquí Mi señor, he vuelto del culto a los árboles Me preguntaron Para ir a por un demonio llamado Bolos Aparentemente De la forma de un oso De un solo ojo No fue fácilmente cazado Pero lo encontré Estaba fuera De los muros De nuestro castillo Y he traído Y he traído su cuerpo Hasta el bosque Como prueba La gente estaba muy contenta Va, y no nos da esto Felicidad Bueno Rey Barif Vamos a casarles Ya, ¿qué pasa, tío? Te casarás Con Asalia A cambio del ejército Espléndido Pero, ¿por qué esperar? Diría a tu hija Que se va a parar Yeles Venga, pues se lo iría A ver a Asalia No se va a tomar muy bien Obviamente, pero bueno Mi señor Dios te bendiga Por encima Por los dioses Eres un gran salvador Te debo mi vida Mi mujer ha vuelto a mí Y ha sido el día más feliz De mi vida No tengo mucho que ofrecer Pero te devuelvo Un saco de patatas ¿Vale? ¿Yo para qué utilizaré Un saco de patatas? Ah, vale Nos da suministros Sí, mi señor Te unirás a mi ejército En la futura batalla La guerra con Natalia Está muy cerca Y damos ayuda El general salva La villa de los bandidos Yo y los otros Con alegría Nos uniremos La batalla empieza En 17 semanas Wow, 6 hombres Campesino He oído Ruidos Y no sé qué Bueno Supongo que necesitar Análogo, ¿no? La bruja No la podemos mandar Le podemos dar 23 suministros Pero no tenemos 23 suministros Para darle Así que dejaremos A la bestia sola Cuando nos quitan 4 Es que se pasan 3 pueblos Tío Mi señor El carnicero En la villa Sigue lanzando Restos En el camino Se pudre Y huele muy mal No puedo dormir Del dolor de cabeza Que me da El fuerte olor Dios sabe Que Bueno Hay una enfermedad Que está ayudando Vamos a mandar A la general Vale Así puede dormir Y tal Y cual Vale No es algo De popularidad Perfecto Quiero llamar A Grego Vale Y vamos a hablar Con Asalia Transmitirle Las buenas noticias De que Se casa Y no va a ser Un matrimonio muy largo Porque bueno El tío es un viejo Si padre Te casarás con Variz Te vas al Alba Tienes tiempo Para despedirte de todos Lo siento Asalia No 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 me voy Debo ver a Maya Hablar con ella Sabrá lo que pasa Donde me voy No me mandarás a Yeles Lo siento No va a ser fácil Para mí Así que no me envíes Por favor Me portaré mejor No tiene nada que ver Con eso Necesitamos el ejército De Variz Y es el único modo Cuando termine la guerra Podrás venir aquí Cuando quieras Vale Espero que Atana Aplaste este sitio Bueno Ya se calmará Con el paso De los tiempos Bueno Y nada más que hacer Vamos Al mapa Y vamos a explorar Jolegua Un monstruo Esto lo dice Se vamos a mandar El cazador ¿No? Aquí por ejemplo Parece que hablan De un Parece que hablan De un monstruo Así que supongo El cazador irá bien Vale Vamos a pasar La semana Asalia se va De Clefno Mandaremos Un pájaro Cuando lleguemos Venga Nos vamos Cuando iba a ataque Mis fuerzas Les flanquearán Les empujaremos Al muro No tendrán una posibilidad Tienes mi palabra Vámonos Escríbenos Hija mía Te echaré de menos No te vayas No me dejes sola Estarás bien Tus agentes Te mantendrán seguro Lo siento Asalia Espero que me perdones Algún día Puntos suspensivos Nos vamos Cueste lo que cueste Me han dado un logro Asalia se va Y no ha pasado La semana del todo ¿No? Eh Nada Pues venga Vamos a pasarlo Ahora sí Vale Tenemos 72 de oro No acumulamos oro Vamos a poner un poco Más de recursos aquí Y no sé Es que por la ballesta Nos va a dejar Bastante vendidos Ahora le podríamos No pagar a alguien O el mantenimiento Y tal Pero bueno El mantenimiento Va a ir creciendo Así que bueno Veremos Tenemos tiempo De pagar todo eso Así que Como se hace De golpe ¿Sabéis? Vale El general Mi señor He intentado hablar Con el carnicero Pero no me escucha Insistió en que vendría Y te vería Le esperamos pronto Gracias Muy bien Alena He curado Al cazador herido Mi señor Ese pobre hombre No debería intentar Cazar solo Gracias por tu servicio Un placer Espero tus siguientes órdenes Son caros De mantener Estos tíos Pero bueno Cazador Le he contado A los campesinos Que Lo que pasa Con la llamada Las armas Deberían estar aquí Pronto Ahí está Grego Mi señor Tengo Una pintura Para ti La batalla De Brianna Fabuloso Me lo llevo 18 monedas De oro Venga Placer Hacer negocios Contigo Ahora que Llamamos La siguiente Semana Está bien Vamos a venderle Quizá el tapiz Aquel Hemos invertido El dinero Que nos disteis En una Valle especial Es muy profunda Para los Conejos Espero que Aceptéis algo De lo que producimos Bien Casi prefería Que fuese algo Como Semanal Y tal Pero bueno Mi señor Querías verme Tenía la sala Batalla Que está por venir Una gara Está por venir No puedo Mi señor El Bodianoth Nunca se movió Del De esto Me he deshidratado Y me desmayo Tengo Dolor de cabeza No se va Bueno Que no se une Mercader Vendo packs De suministros 28 de oro Por 22 suministros Supongo que Está bien Venga Vamos a comprárselo Para acumular Suministros Campesino Buscamos Refugio Nuestra ya fue Totalmente destruida No tenemos sitio Que ir Ningún lugar Al que llamar Hogar Nos ayudas Eh Que villa Brinsk Nunca he oído Hablar de esa villa Debe estar muy lejos Tras las montañas Si mi señor Radovianos Si mi señor Vamos a cogerles Tío Eh Porque Dejais Radovia Eh Un ha nacido En riquezas Y Y eso En riquezas Nunca entiende Lo que es sufrir Nuestro hogar Está en guerra Muchos luchan Por recursos Por poder Seguimos a Beiran Es un buen Hombre Se iba a casar Con una de las hijas De los siete reinos Eh Una vez eso Tome lugar Bueno Bueno No habrá ningún lugar Para pasar Eh Pero esto ya lo ha respondido ¿No? A ver Tu gente mató A nuestros hermanos No creo que en esta pelea No sabíamos Cómo defendernos Beiran Hizo Lo que pudo Para juntarnos Dos jefes Que era posible Y el resto Siguen Tras la montaña Buscamos Eh Refugio Oye Pero yo quiero Acogerlos Tío No puedo Tío He oído suficiente No te puedo ayudar ¿Por qué? Eh Venga Nos daremos de comer Eso es Vale 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 Nos dan Flores de fuego Las hijas Los aman En grandes cantidades Son muy útiles En el campo de batalla También Porque provocan fuego Serán útiles En tus siguientes Luchas Yo quiero ayudarlos Tío Campesino Tengo un dolor De estómago Eh No he encontrado Nada No quieres A la bruja Me matamos Siete monedas De oro Yo soy un buenazo Tío Vale Podemos llamar A alguien Etton Nos contarán Algo No creo Que nos cuenten Mucho No No sé Por llamar Alguien La semana Que viene Bueno Vamos a Recorder el castillo Primero Y las flores Aquí no aparecen Vayamos a la cámara Real Aquí dice Aurelia Querido Son los radovianos Que si Yo llevo toda la partida Queriendo ayudar A los radovianos Tío Y ahora Que me deja el juego ¿Sabes? Se va a quejar Hola Vale Vamos a utilizar el mapa Ojalá Un huevo de sitios Tío Arjolegua Dolor De panza Cresno Estefan Babushka Problemas de amor Pobreza Villa En fuego Problemas de cosecha Uff Vamos a mandar A la bruja Al culto De los árboles Vamos a mandar Al gener Al Al gener Al Los problemas De cosecha Y al cazador A la nueva Taberna Venga Negocios Secundarios Vamos a mandar A la cazador Porque haga algo ¿Sabes? Y no sé Y no sé quién Llamar Tío Llamamos a Eton A ver si nos cuenta Algo Sin más ¿Sabes? Vamos a pasar La semana A ver Empezamos a estar Bastante bien De recursos No sé Es lo que nos Genera tantos Recursos Impuestos Bueno Pues vamos A comprar El aceite Hirviendo Y un saco Más Venga Necesitamos Ganar Algo de oro Ahora Tío Estaría bien Vale Que si nos Cuentan Algo Le he contado A los A los de la Villa Que querías Vale En fin Que van a venir Le hemos Echado a los Villanos Que van a venir Le hemos Echado a los Villanos Que van a venir Vale Supongo que Será ir a los Sitios A los que Hemos Ayudado ¿No? Lord De ton Tengo algo Tengo algo De polvo Para ti Ah Nos paga Con oro Osea Podemos reinvertir El oro El polvo Si lo compramos Si lo vamos A Lord De ton Lo reinvertimos Audrey ¿Podemos escribirla? No Torlando Venga Vamos a mandarle Al cazador A este tío A ver si Esto nos vuelve Algún día Un campesino Tu general Me dice Que Seré expulsado De la villa Si no Limpio las cosas ¿Qué pasa con el resto De la gente? Lanzan su mierda A las calles Y nadie se queja Que venga Que muy bien Venga Repara tu Esta Joder Dos de popularidad ¿Sabes? Se nos unirá A esta Esta Debería unirse Tío Cuenta con toda Nuestra comunidad Sabía que nos lo pedirías Y estamos preparándonos La batalla empieza En 15 semanas Dios Son 4 Son 4 gatos Te unirás A la batalla Estos no se unen Tampoco Campesinos Te unirás A la batalla Por supuesto Vale Pues algunos se unen Y otros no ¿No? Bueno 6 He visto que es un tiempo duro Para Davern Una batalla sigue otra Debe ser difícil Ser un rey Pero sé que te puede ayudar Soldados Más y más soldados La mayor cantidad De soldados que tengas Lo mejor ¿No estás de acuerdo? Tengo acceso A soldados entrenados Que pueden luchar Por tu país Por un buen precio 28 de oro Por 22 hombres De momento No No vamos a contratar Mercenarios Porque quiere hacer Las mejoras del castillo Y así podemos Conseguir más hombres ¿Sabes? Igual Llamamos al otro tío No lo sé No hay mucho que hacer De momento No es cierto Es cierto Hay que poner Ordenes En el mapa Claro Si no se lo hemos solucionado Se van a quejar ¿No? Estefan Fiebre en la villa Vamos a mandar A la bruja El carnicero Pero no sé Si lo podemos Solucionar ¿Sabes? ¿Quién nos queda? El general Ya está ¿No? Y llamamos Para la semana Que viene A No a Xe A ver si nos dice algo Yo que sé Venga Let's go Vale Tenemos 63 de oro Podríamos hacer la ballesta Vamos a pillar Un poquito de recursos aquí Y vamos a pasarlo Más que ir ahorrando De momento A ver si nos vuelve algo A ver si conseguimos A acumular algo de oro De repente ¿Sabes? Estaría Chachi Vale General Pero es que no les ayudamos En realidad ¿No? Si es queriendo Comprar El diente Claro No tenemos más utilidad Para él Oh pues mira Se lo hemos vendido De puta madre 11 de oro No está mal Tenerás a mi ejército Pero va a venir Alguien tío A la batalla Puedes contar conmigo Vale Vamos a ver Unos cuantos hombres más ¿Qué hay con el Trinket? Esto es que han perdido Un Un Una reliquia familiar ¿No? Slapko Chimei Cuéntame sobre el demonio Bueno Que mandemos al cazador ¿No? Pero justo no está Putadón Se ha ido con el otro pavo ¿No? Hace el imbécil Bueno Lo siento Pero no está Bueno Tres de popularidad Me pregunten Que impactará Directamente La popularidad ¿Sabes? Bueno ¿Te puedo ayudar con algo o no? Por favor envía al cazador Vete a tomar por culo Tío No A ver si nos lo piden Podremos enviarlo Pero De momento no Nota de Pedro Nada Con esto no podríamos hacer nada Vale Aliados Nada No hemos dicho No le hago nada Mapa Aparecen nuevas o no Problemas de amor Claro Esto es según como Hayamos quedado con ellos ¿No? En el pasado Yo creo que el de amor Le ayudamos Y este le hemos ayudado También seguro Y el de los problemas De amor Creo que también Le hemos ayudado Será acordarse de esto ¿No? De los que ayudamos Y de los que no Esos serán un poco Los que nos ayudan ¿Y cuándo va a aparecer Nuestra señora esposa? Pues no hay novedades En el frente Sin novedad En el frente Señoría Vale Tenemos ahora Bastante oro Es que Claro Gastarme 70 de golpe Me duele un poco Sinceramente Si no pagásemos Durante una semana Algo así Que es el mayor gasto Que tenemos En realidad Semanalmente ¿No? Tendríamos ¿Vamos a prescindir De ellos una semana? No Claro No podemos Supongo Necesitamos llamar A toda la gente Que sea posible Tampoco es que Estemos gastando Mucha oro En realidad ¿No? Vamos a pegarnos Una semana Sin pagarles ¿Vale? Y la semana Que viene Pues La semana Siguiente Quiero decir Les No me va a ser La palabra Ahora En fin Que nos pegamos Una semana Sin pagarles Y la siguiente Ya pagamos Todo ¿Vale? Guarda de continuar Es que si no Tío Vamos a ir Un poquito De lado Bueno Se deberían Reportar ¿No? Ahí está Vale Vale El cazador Ayude a Con el Poema Tornado Muy bien Campesino Mi señor El carnicero Lo ha Limpiado Todo Muchas gracias Su alteza ¿No es algo De popularidad Hace esto En tuyo? Pues no Bitlit Mi señor Esta no se ha ido En tiempos He oído Que estás ayudando A las gentes De Radovia Dejar a los hombres De Radovia Ahí No importa Si son Mujeres O hombres Son perros No me importa Son Basuras Si me preguntas A mi Bueno Que te den Por el culo Mercader Te unirás A mi batalla Vale Pues este Nos ayuda El tabernero Guay Uy Seis hombres La verdad Campesino Me has llamado Tienes la misma batalla Me ayudaste A volver Con mi mujer No podía estar Más feliz Puedes contar Con nosotros Vale Pues eso Es ir acertando Con la gente A la que ayudamos Me está intentando Secuestrar al niño Miente Ha robado Ha Secuestrado a mi hijo No sé qué Vamos a hacerlo De Solomón No Salomón Perdona Lo de cortarlo En la mitad Eso es horrible Venga Córtalo Pues claramente Tiene razón esta ¿No? Vale Por esta Puta madre La de Salomón Tío Hombre Clásico Tengo algo para ti Algo especial Solo para los Reyes más ricos Una bolsa de azúcar Hará tu vida Más dulce Eso puedes poner En el vino O en tu pan Es delicioso Con estos trucos Meterlo en prisión ¿Para qué querría yo Comprar azúcar? Seguro que tenga Su utilidad Bueno No sé a ver Qué quiere Hablaremos con él ¿No? Más morro Ah que siempre Le podemos liberar ¿No? Soy un hombre honesto Mi hija Me está esperando Para en casa A ver Me vamos a dejarle ir Y no sabe El azúcar Al final A cambio Popularidad ¿No? No puedo hacer nada Con el azúcar Mejoras del castillo Estamos bien Vamos a la cámara Del dormitorio Ah claro Para mi mujer Es cierto Para el parto Traigo algo Ah mira Pues que bien Se lo damos Para el vino Y todo eso No he probado nunca El vino con azúcar Pero ahora tengo curiosidad Por probarlos Porque sería algo Como más común En la edad media ¿No? Me quedaría aquí Pues bueno Vamos a pasar la semana Ah coño Los agentes Es cierto Hostia Es que cada vez Hay más yo creo Ah mira A esta le hemos ayudado Con lo del carnicero Esta se va a unir seguro Que aquí Hay que acordarse La gente a la que ayudaste Tío Realmente Vale Se hemos tenido 96 Tío Vamos a hacer La ballesta Y vamos a presentar Esta semana Los servicios Del cazador Yo creo ¿No? Tenemos que ahorrar Tío Que vamos a meter Un par Aunque sea Si tuviésemos A topar de recursos Sería la De De esto Sería la polla ¿No? Aguantaríamos El asedio Que te cagas Prescinde los servicios De alguien Quiero hacer la ballesta 100% Vamos a Prescindir de uno Aunque sea ¿Sabes? Por terminar Todas las mejoras Creo que es importante Antes nos han salvado Bastante el culo Quieras que no Padre He intentado Enviarte Cartas Te intenté decir En El muro Ivo siempre Intenta una forma De evitar Que contacte contigo No tengo No tienes idea De Cómo es feliz Me sentí cuando Supe que Habías vuelto a casa Gracias a los espíritus Que guiaron Tu camino Lo sabía Sobre los planes De Ivo Pero no te lo pude decir Ivo me amenazó Si decía una cosa No solo habría venido A por ti Pero también A por mis hermanas Y tu madre Dijo que las despellejarías Ivo Está Loco Cree que Desarriéndose de ti Curará a su madre Y vengará a su padre Al infierno No con él A Tana Y su dios Padre Estoy Llena de miedo Pero Estoy segura Que será mejor De esta manera Puede que no haya Otra forma Dile a Cedani Que lo siento Por Dusty A Salia Que Siga su corazón Y dile a madre Que la amo Lord Zulia Es una carta De despedida No está a salvo En Atana Necesitamos Darota a la Ivo Recuperarla Y no podemos Decir a este hombre Que siga dañándola Encontra a ese hijo De puta Y le mataremos Tenemos que ser inteligentes No podemos Llevar la batalla Hasta él Necesitamos Tener Ventaja Tras los muros Es mi culpa No debería Haberla Mandado Ahí Debo mostrarle Esto a Aurelio Seguro Quieres preocupar A tu mujer Cuando está Con el niño Y tal Pero bueno A ver Esto que es No nos dice Nada nuevo ¿No? El general Vale Campesinos Y mi señor Tenerse a mi ejército Si En 12 semanas Tío Le decimos Encuentra a alguien Que le pueda ayudar Justo esta semana No he pagado el cazador Por eso me lo mandan A este cabrón ¿Sabes? Le damos pasta Necesito la pasta Para otra cosa Pero claro Es que este tío Luego se unirá a nosotros ¿No? Eso también Hay que darle un cuento Pero es mucha pasta Tío Nada Venga Tomar por curar La popularidad 4 tío Esto es una mierda La señora Tengo un problema Está trabajando En todos los Tipos de construcción La villa La forja La nueva La capilla Vamos a mandar A la bruja Más barato Venga Venga Dos de popularidad Te cagas Tío Vale Mapa Es que me tengo que acordar De ver a quien hemos ayudado ¿Sabes? Villa y un dado El carnicero No Calla La nueva taberna Seguro que lo hicimos Tío Vamos a mandar al general Vale Y en plan aliados No podemos llamar a nadie Todavía Vamos a hablar Con nuestra mujer Ahí está Cámara real Aurelia Lorcio me ha mandado Una carta Todo es mi culpa No he podido hacer nada Pero eso No es que sean tan fuertes La Como se la tenía No fuese suficiente ¿Qué está pasando? Eric Tal Habla conmigo Bueno Que es como que Se está despidiendo ¿No? Para que se está despidiendo Necesitamos enviar a alguien Que la rescate Sus guardias son muy fuertes Quizá nunca llegan hasta ella Probablemente Eh Vamos a esperar Ojalá Hay que intentar Rescatarla ¿Sabes? Joder Yo intentaría rescatarla Tío Mandar unos agentes O algo ¿Sabes? Vale Tenemos 47 de oro Vamos a hacer la ballesta Aunque nos quedemos Un poquito In the limit ¿Vale? Para estos turnos venideros Vamos a hacer Una inversión más aquí Ya tendremos Las 5 Los 5 recursos necesarios Tira ya todo el oro Que ganemos Y todos los recursos Que ganemos Los podemos emplear Para otras cosas Guardamos y continuamos Y que lástima Que el cazador No estuviera la semana pasada Que es cuando Lo necesitábamos a muerte Tío Pero bueno Vale Aquí nos dice Audrey Los números De nuestro ejército Son preocupantes Debemos Llamar a todos los Alegrados como sea posible Uno es que si vienen De 6 en 6 No me jodas ¿Sabes? Vale Mercader Traigo un pequeño negocio Mi señor Cambio Suministros por oro 25 suministros Por 18 de oro Podríamos comprar Polvo ¿Sabes? Y si lo vendemos Al otro por un mejor precio Así le llamamos Vale Y los suministros Suministros vamos ganando Pero me gustaría incluso Intentar acumular más ¿Sabes? Han dicho que 5 era el mínimo Pero su bloque viene mejor Tener más ¿Sabes? Me has llamado Te unidas a mi ejército Vale Pues estos se unen 6 hombres Es que si vienen de 6 en 6 ¿Sabes? No quiero nada Aquí dice Nuestra señora Tiene algo Para Ver con nuestro hijo Ven a la cámara Ven a la cámara Dormitorio Cuando puedas ¿No? Campesino Estoy afectado Con una enfermedad Justo cuando no está la bruja Es que siempre Siempre es lo mismo Tío Siempre es lo puto mismo Tío Venga Contrata No No Tiene alguna enfermedad ¿Sabes? Que le hemos bendecido Algo así En fin Mis señores Espero que te encuentres bien Vengo a pedirte un favor Mi comunidad Ha decidido que es La hora de mejorar Nuestra ciudad Colobrat Pienso que el mercado Es pequeño Viejo Y no aguanta bien En fin Creo que nos va a pedir oro 25 de oro Tío Vamos a mandar al general Aunque al general Tenemos que utilizarlo Para reclutar más bien Pero bueno Mapa El carnicero este No sé si le ayudé Estoy intentando Acordarme Por ejemplo Familia Mira daños por inundación No los reparamos Estoy viendo a ver Si me suena alguno Padre enfermo La mano Superior Yo creo que hay que jugársela ¿No? Villa inundada Lo ignoramos Lo de la villa Eh Side business Side business Lo hicimos Problemas de cosecha Lo hicimos Va a busca Vale Mira va a busca Va a busca Podemos mandar Por ejemplo Va a busca Lo hicimos Va a busca Que estaba aquí Y mandamos Al cazador Vale Dos semanas Se pegó Wow Y vamos a llamar A Etton Que le venderemos El polvo Y no sé si hay algo Que hacer por el castillo Si hay que ir a la cámara Es verdad que nos ha dicho Que vengamos Eric Esta es de Lila Una bruja local Dice que hay una forma De eliminar la maldición Podéis explicarlo De Lila Podéis Hacer un ritual Bueno Que nos quitará Todo lo malo ¿No? ¿Cuál es el riesgo? Puede ser peligroso Pero depende Del hechizo Eh Mi Hechizo Mi cuerpo Puede mostrar Signos de dolor Joder Es que me han dado huevos ¿No? Si estás embarazada Y te vas a poder hacer Un Puto hechizo Vale El Ah Es para la probabilidad De que sea un hijo Eh Yo creo que no Vamos a dejarlo esto En las manos del destino No es una opción Que no Que no Que no Que aunque no tengamos Un hijo Me la suda ¿Sabes? O sea Que tengamos una hija ¿Sabes? Esto es Probabilidad Bro O sea Me da igual No tener una hija Sinceramente O sea Tener una hija ¿Sabes? O sea Lo que Dios quiera Nunca mejor dicho Tenemos 10 de oro Vale Y tenemos Eh Bastante grano acumulado Vamos a ir metiendo aquí Uno Por ejemplo El tema Obviamente Lo gastaremos todo ¿Vale? O sea Las cosas como son Guardamos Continuamos A la paciencia Queremos ahorrar Un poquito De oro Semana 40 Ya ¿Sabes? ¿Qué hago? Alana Vale Han arreglado Las vértebras De ese hombre Muy bien No ha sido un problema Cazador Trae gente Ya van pronto Lordetton Tengo algo de polvo Para ti Ahí está Cazador Cazador Intentar comprar Eso siempre Aunque sea Por esa pequeña Galancia Trinidad A mi ejército Que se une En perfecto Campesino Nuestra Villa ha sido Comprada Por Lord Grego Estaba antes Bajo El gobierno De Lady Massa Y ahora Ambos Señores Nos toman impuestos Mandan soldados Para tomar Dinero cada semana Joder Que putada Es que Pobredad media ¿Sabes? Mandamos al general No podemos mandar al general Y no podemos Bueno Podemos darle oro Vamos a darle oro Ahora estamos bien de oro Podemos utilizarlo En estas cosas Tres de popularidad Me parece poco Sinceramente Mis paradas Han sido robadas Puedo mandar al cazador Vamos a hacerlo Y aquí nos traen Al rey de Radovia Ojo 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 Mis señores Hemos encontrado Al rey de Radovia El mismísimo Monstruo De nosotros Le hemos golpeado Por lo que Quizás Nuestros hermanos Eso no era necesario Pero ahora Mis hombres Pueden Se les va la mano Algunas veces Especialmente Si llevan guantes De metal Oh dios santo Eric Principalmente Tengo una oportunidad De hablar contigo Cuantos señores han sido Me preocupaba Que vendrías un día No esperaba Que recibirte Como rey Con un ejército Por supuesto Que no ¿Cuáles son las probabilidades De un matón De ir a ver a un rey? Pero lo conseguí Nos tomamos muchas Pérdidas Pero tu ejército Fue desmantelado No ha sido un final feliz Para ti Pero antes de que Te mande ejecutar Cuéntame ¿Por qué estás aquí? La maldición De la bruja Hay una bruja Contigo Entonces Me maldijo Si mantiene la promesa Perdona por eso Agui tiene Una tendencia Aquí se llama Una tendencia A lanzar Maldiciones A la gente Izquierda o derecha Me voy a preocuparme Mucho con ella Siempre le gusta Maldecir Pero nunca ha funcionado O sea que no ha funcionado La maldición ¿Cómo te convertiste En rey? Un rey Es un poco Exageración Para ser justos No funciona así A otro lado De las montañas No me las personas Se eligieron seguirme Eso es todo Les di esperanza Vale ¿Por qué estás aquí? Flavia está En una guerra civil Tenemos a dos locos Luchando por los recursos El suelo no está No es como el vuestro Es oscuro Duro Vale Tus hombres mataron a gente En el pueblo Y violaron Y saquearon Bueno La promesa Hace 13 años Cuando tú Atacaste Y pusiste Tu espada Contra mi Esto Un hombre diferente Son cosas del pasado ¿No? Y esto le habría Haberse casado Con una hija De Radovia Le habría dado Muchas garantías Sobre El Allí ¿No? En Radovia Le habría dado Mucho poder Vale Es suficiente No quiero ejecutarle Tío Ahora si podemos No hacerlo No nos dejaste Elección No querían pelear Definitivamente ¿No? Técnicamente Tenían sorpresas De batalla Déjame levantarme Eso está mejor De killing device Ese cacharo Que así decide Nuestro destino Tenemos algunas mentes Creativas En nuestro lado Así que Si las pudiéramos utilizar Tío Monstruos Visiones de tránsito Son raros en tu parte del mundo No son monstruos ¿No? Polvo mágico Es incienso Fuego Las Bueno En lo de fuego Ya vamos a hablar de ellos Son las flores Aquellos Beiran es un radoviano Si no lo dejas Si le dejas ir El rey Jedrick Puede que no nos ayude Contra La batalla De Atana Vamos a dejarle ir Por supuesto No te ayudaré más No olvidaré esto Para nosotros Sobrevivir por otro día Es una victoria Muchas gracias Su majestad Parece que Un radoviano Ya consiguió conquistar El corazón De una Darbeniana De un darbeniano Supongo que se refiere a Maya Y a Asalia Mi hija parece Encajar con Asalia Ya Pero Pero ya está casada Bro No podemos invitar a nadie O sea No nos van a decir nada nuevo Vamos a la cámara real Sólo tenemos a la bruja En esta ocasión Mis hombres encontraron a Beiran Me siento O sea Lo siento por él Solo quería encontrar Una mejor forma de vivir A través de la guerra Nunca quise hacer la guerra Con nosotros Coño Yo nunca quise hacer la guerra Con él Y el puto juego Me obligó ¿Sabes? Gente que le siguió Tal Bueno se está explicando un poco Mencionaba De la maldición Nunca funcionó Esos son buenas noticias Vale Pues ya está Y nos falta un agente Cierto El hijo perdido Creo que esta la hicimos bien Dole impuesto A estos tíos Les hemos ayudado ¿No? Yo creo que se unirán Mandamos a la bruja Dos turnos para ser completados Un turno para ser completado En realidad Pero bueno Vale Y tenemos Pues Bastantes recursos De estos Y poquito oro La verdad que tenemos Poquito oro Las cosas como son Pero bueno Vamos a meter aquí Recursos Ahí un poco A lo loco Un poco De manera exagerada Vale Nos van a decir Que han reunido gente Ahí va Ah esto lo del pastor El pastor Tenemos que ir a pedirle Que suena a nosotros ¿No? Torlando Voy a ver Que tal la épica Tío Que lleva aquí Lo más grande Para hacerlo Eh Por supuesto Ah Nos canta aquí La épica Eh Continúa Igual es muy ridícula ¿No? Lo que no sé Es si Eh Lo que no sé Es si le Mandamos con la bruja Al final ¿Sabes? Vale Pues no sé Que tal le irá Este hombre ¿Sabes? Oh no Viene con un oso La niña Tío Vale Te unirás a mi ejército Vale Por supuesto C Dani Rar Ah Te has pasado Te has superado esta vez ¿No? Un oso ¿No es el mejor? Igual la mata Tío Es algo Es una gran criatura Eh Pero da miedo No es cara Es Wodjek Nos puede ayudar A conseguir al Orsula De vuelta Déjame quedármelo Es que igual la mata Tío ¿Por qué Wodjek? Me he cansado De los nombres estúpidos Let's go Me parece que Le gustas Ah Mmm No ¿Estás seguro Que es una buena idea? Los osos son Eh Amigables Y generalmente No son peligrosos Bueno Pues bien ¿Cómo lo has conseguido? Bueno Que un día Estaba en los Estos ¿No? ¿Puede quedarse con nosotros? Venga A ver qué pasa Tío Que no se cargue la niña Por favor Sería muy oscuro Tío Debo hablar con Aurelia Hola Nuestro canal Ha sido destruido Después de algo de ayuda Eh Voy a mandar suministros Tío Es que Hay que utilizar Estos tíos Para reclutar gente Macho Vale Mapa Hula Este ha dicho Que le hemos ayudado Así que vamos a mandar Al general A buscarle Y aquí es que El carnicero No lo sé seguro El Stefan este Yo creo que Que sí que nos Se va a quedar con nosotros No sé Vamos a probar 190 hombres Me cago en la madre Necesitaríamos tener Al menos 1500 ¿No? O sea Habría que intentar Conseguir 500 Más la ayuda Del otro hombre Supongo Vale Vamos a la cámara De consejo Que está nuestra Hija con el oso Entiendo Con Wadjek No voy a quitar esto ¿No? No No voy a quitar esto Pero bajo la intensidad Ahí está Eh Mi señor Ah 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 Eh Tienes que ser Muy cuidadosa No va a pasar nada Cedani Si mi señor En cuanto a este Libro Es sobre osos ¿Puedo Pedirlo prestado? Claro que puedes Coger los libros Que quieras Le pediré A Danica Que me lo lea Esperemos que no se lia Muy parda esto Por dios Tío Sería muy oscuro Eh Si palma la niña Por dios Querido ¿Has visto a Cedani? Bueno pues Que ha cogido Un oso ¿No? ¿Ya? Vale Y no llamamos A nadie En principio Vamos a Pasar turno Y vamos a sacar por aquí El capítulo Que me estoy quedando Sin voz Chicos Así que nada Nos vemos en el próximo Chao 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 Gracias.